Atir al lado, Brenchinha. 15 puntos entonces para las cobras. El marcador está 15 a 15, empatado este viernes. Las cobras se pronuncian al respecto de un integrante cuestionado de Los Leones. Si no la cuestionan a ella, lo cuestionan a él. ¿De quién estamos hablando? Eric Sabater, vamos a verlo. Pero así como están descontando de mí, espero que desconten la tardanza. Hay gente que también faltó en los ensayos y ustedes no mencionaron. ¿Qué gente? ¿Usted va a hablar de plural? Eric Sabater, por ejemplo. Comuniqué que yo no iba a poder el lunes a ese horario porque tenía ya compromisos pactados. ¿Habrá avisado o no? Pero igual faltó. O sea, la falta estaba bien. Que no sancione solamente a Rafael y sino a todos por igual. Yo creo que el tribunal sí le debe sancionar a cada uno que falte a su ensayo. Cuando uno falta, como faltó Rafael, como faltó Eric, que avisó pero faltó, también hay que... Suspensión. Es lo mismo que robes seis veces a que robes una vez. Igual has robado. No sé de qué preferencias hay por los demás, pero creo que deben medir a todos los problemas ahora, ¿no? Deben de castigar al otro equipo. O sea, simplemente la producción tiene que ponerse los pantalones y comenzar a actuar como debe. Yo falté lunes y martes. Y Sabater, lunes. ¿Hay alguna diferencia? ¿Será que es porque es enamorada de Michelle? A ver, viendo este VTR, tengo que sacar obviamente cara por los leones, en este caso Sabater. El VTR Facundo dice que Keris Sabater no viene, que falta. ¿Dónde está Facundo el día de hoy? Para, 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 para. Yo creo que también uno habla, pero también tiene que saber lo que dice, ¿no? Porque en el momento también te pueden pasar, yo no sé lo que está haciendo Facundo. ¿Te reúno permiso, Facundo? ¿No? No, 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 para, 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 para. Ahí está, ahí está. Para, 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 para. ¡Para! Claro, entonces, a veces uno hay que medirse antes de decir las cosas, porque de repente, bueno, no sé lo que está haciendo Facundo, pero en su momento, Eric Sabater, yo creo que dio su explicación y ya déjennos tranquilos, déjennos, fíjense en ustedes, Cobras, y dejen tranquilos a Eric, a Michelle, y a nosotros los leones, por favor. Michelle, cuando tenga un juicio o algo te voy a llamar, porque eres muy buena abogada. ¿Qué? Rafa. No se trata, Matías, de dejar tranquilos a los leones. ¿Por qué? ¿Por qué me sancionó a mí? Y qué raro que al lado de los leones nunca pase eso. Mira, ya están cuestionando demasiado ahora Facundo, sino que faltaron tres personas y dos son leones. Ese es mi problema. Yo tengo entendido que la falta de día sí ha sido con permiso, Rafael, para Michelle y para Eric. Lo que me dice producción, que la de Facundo no ha sido con permiso. Aviso hoy día. ¿Sabe cuántas veces me dieron permiso para no venir a Listas Guerra? ¿Cuántas? Ninguna. Bueno. ¡Lícuo de palabra! ¡Empieza! Melisa Paredes a su cuenta, Mister G. Empezamos con instrumentos musicales. Tres, tres, dos, dos, uno. ¡Vamos, vamos, Melisita! ¡Vamos! ¡Piano! ¡Bien! ¡Guarda! ¡Guiarra! ¡Claro! ¡Claro! ¡Samo! ¡Sí! ¡Giante! A ver. ¡Claro, justo a mí! ¡Pesá! ¡Pesá! ¡Aerita! ¡Batería! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Vilencio en la tribuna, chicos, por favor! ¡Hibuillo! ¡Cajón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Torta! ¡Sí! ¡Flauta! Chicos, al próximo que vea soplando, voy a decir quién está soplando, ¿ah? ¡Hibuillo! ¡Tambón! ¡Esperado! ¡Este! ¡Flauta! ¡Ay, no! ¡Para aquí! ¡Querés! ¡Pesá! ¡Flauta! ¡No! ¡Pratón! ¡No! ¡Tombo! ¡Trombo! 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 ¡Tombo! ¡Trombón! ¡Sí! ¡Si te explotar en mí, vas a ver! ¡Eh! ¡Ni! ¡No! ¡No! ¡Nocci! ¡Li! ¡Oh! Fonoxon Pesá, pesá Flo Lifoxono Lixofon Ay Lili Lifonox ¿Qué es eso? Noxiflo Noxiflo Noxifo Pesá Lolofix Ay caramba ¿Qué es eso? No Lixofono No Se revienta Lixofono Loxofini No Fono Fonoxil Lo Loxofono Lixofono Esa Caramba ¿Qué es eso? Matías Ah Después de pleno Silofono Silofono Silofoni Agarra el microfono Porque te toca a ti de nuevo Viene Categoría Verduras Y hortalizas Empieza Rafael Y va para Shey Tres Dos Uno Vamos tío Rafa Alpo ¿Qué cosa? Silencio Payo ¿Qué? Alpo ¿Qué es Aipo? Piao Aopi Poya Verduras Estas Vamos Ipau No Es un japonés Piao No Aipo No Opia No O Aipi Caramba Yo no conozco eso Ay Dios mío Piao Poya Payo Payo Pesa Falta una letra ahí No No Facilísimo Opa Ipau No Piao Payo No Dios mío Dios Son cuatro letras Combina todas las letras Vamos Piao No Poya Payo No O Aipi Aopi No 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 es Apio Si Apio Por Dios Impresionante Lechuga Si Por qué mi ¿Qué es eso? Mi Pepino Si Zanahoria Zanahoria Si Otra vez Le Ay Dios Le Cebolla Rafael Por Dios Rafael 100% Inefectividad Que bárbaro Si Parece que tu no haces las compras en tu casa Se viene Países del mundo Empieza Rafael Va para Angie 3 2 1 Va A ver Países Si Mo Mozambique ¿Cómo va a ser Mozambique? Mo Mo Ma Si Lo Si Bo Ma Ma Países del mundo Países del mundo Cambolia Cambolia No Piensa por Dios Vamos guacho Mira hasta Sheila la sabe Ca 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 Pesa 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 Calo Está fácil Por Dios Matías Los puedo ayudar diciendo que continente está Ya Está en Sudamérica Sudamérica Si Si Más fácil Ya Pi Pesa 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 Bo Bo Por Dios No ya Por Dios Ya más fácil no te la puedo dar Mi Dame la primera letra Matías Por favor ya también Quieres que te dé el punto Mo Si Países de Sudamérica Usa el cerebro Creo que lo va a usar para el calco que está en el globo Habla de Pesa Ayúdame Pensá Colombia Si Bien Terrible Perú Si No Un ratito Que es eso También es de Sudamérica También es de Sudamérica Vamos Que es Sudamérica De Sudamérica Ecuador Si Bolivia Bolivia Si No De Europa De Europa De Europa España Si España Si Si Brasil Si Muy fácil Italia Si De Sudamérica De Sudamérica De Sudamérica No sé Por el amor de Dios Pesa Pesa Inglaterra No de Sudamérica ¿Cómo va a ser Inglaterra? Por Dios No Pesa 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 Se viene Se viene Categoría Electrodomésticos Vamos Mr. G Lista 3 2 1 Va Lavadora Si Si Pesa Pes 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 No gritan Me ponen Pes ¡Sol! ¡Mes! ¡Ay, Dios mío! ¡Chayla! ¡Electrodomésticos! ¡Vamos! ¡No le creas! ¡Más fácil! ¡Tú no me digas que estás fácil, Rafael! ¡Pesá! ¡Pesá! ¡Se! ¡Ay! ¡Tu carita! ¡Ros! ¡Ros! ¡Ay! ¡Vamos, Melisa! ¡Pesá! ¡Nero! ¡Ventilador, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Y el globo crece! ¡Di! ¡Televisor! ¡Sí! ¡Uy, qué fácil! ¡Diario, diario! ¿Qué? ¡Di! 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 ¡Aguagua! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Rápido eso! ¡A ver! ¡Aspirador! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, pero es que habla portugués, bueno! ¡Di la palabra! ¡Appiradora! ¡Sí! ¡Otra palabra! ¡Licuadora! ¡Ya, vamos! ¡Ah, fácil esa! ¡Cambia, cambia! ¡Macviecera! ¡Sii! ¡Cin seguridad! ¡No! ¡No! ¡Un ratito! ¿Qué es eso? ¡Calvo! ¡Calvo! Esta facilisima. Que no, no, cocina, no. Cocina. Si. Tu, fácil, la. Plancha, plancha. Microondas. No, otra. Aspiradora, no. No. Arrocera. Si. Por Dios, que fácil. Eh, tef. Ah. Ah. Cafetera. 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 Pobre Rafa. Vamos con la siguiente categoría. La siguiente categoría es objetos. Cualquier tipo de objeto. Mr. G. Tres, dos, uno, va. Dor. A ver. Dinodoro. Sí. Buena. Vale. Rata. C-R-C-T-A-D-O. No. R-A-T-A-R-E-S-A-T-R-E-C-T-A-D-O. R-C-T-A-D-O. Rescatar. No. R-C-T-A-D-O. 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 ¡Ojetos! ¡Esa! ¡Eta! ¡Se! ¡Darren! ¡Ay! ¡Ayúdame pues! ¡Ay no! ¡Se retarren! ¡Guitarran! ¡Cambiamos de palabra!